...comisaría de Lurín por haber atropellado a una mujer en la Panamericana Sur y bueno, haber causado el fallecimiento de la misma. Hay investigación al respecto y la persona fallecida responde al nombre de Sonia Aurea Yangal y Morales. Es el nombre de la mujer fallecida, Sonia Yangal y Morales. Bueno, el caso se maneja con absoluta reserva. El caso trascendió a través de una emisora radial que el señor San Román había dicho a la familia que se comprometía a realizar los pagos del sepelio, pero todavía no hay más detalles, solamente que se encuentra él detenido en esta comisaría. ¿El señor San Román se encontraba en esta obridad? Por favor, cuidado. ¿Bajo qué circunstancias? La mujer se ha disculpado, les ha dicho algo. Sí, se ha comportado muy bien. Por favor. Pero queremos saber qué es... ¿Ha ayudado algún arreglo con usted y caballero? ¿Se va a acercar, voy a ir? ¿Se va a acercar, señor? Súbase, señor. Súbase, señor, por favor. ¿Papá, vos lo que sabrán? ¿Dónde estás? ¿Se va a acercar lo de todo, entonces? Perdón. Perdón, perdón. Perdón, por favor. Perdón. Perdón.